Creo que le estamos haciendo daño a Faraón Love Shady Yo creo que lo podemos educar de una manera distinta Y le podemos decir, ¿sabes qué? La puedes coger por acá, vete por esta esquina No, él se está creyendo la película y le podemos hacer mucho daño Si no lo digo yo, la gente no se atrevería El Faraón cero talento, para mí una porquería Voy a hablar con la ría, el dominio otra porquería Que se pegó por fama de Anuel y el conejo y no lo merecía Y artista como yo, que se la pasa en el estudio Buscando la forma y este gil por una concha subió Que turbio, que el género caiga tan bajo Tanto trabajo le costó a Donnie Yankee, pero en este encajo Voy a sacar falsas caretas, la música no respeta No tiene la voz, tampoco el tiempo y toda una mierda de letras No creo que sea esa la receta Talentosos no respetan y a la mierda siempre la comentan Y respetos a todos los artistas que se la pasan todo el día en el estudio Sacrificando su tiempo y peleando por un sueño con mucho sudor Le dicen que tienen talento, pero para brincar escalones no tienen opción Y con su fama nacen promos para promover todas sus canciones El dominio es una rata aquelética, su maldad la conozco Le tiro al molusco por decir la verdad Y como si fuera poco, le tiro a medio género y todo por plata Pero no se percata que tu boca se le reme de pano, chapo que la tira era, nadie le daba pauta El género se convirtió en un circo, pero no me lo explico Como puede ser que Befe Quintana y Quevo se pretene y quedaron ridículos Por la plata baile mono y esto es una selva, al toque se enredan Eso no es talento, eso es parodia, eso es pa mi música de mierda Chate, parece una parodia de un cantante de música urbana El faraón se puede convertir en el Tari Yankee de Perú si sigue desarrollando su música Digan la verdad, no estén aparentando, esa película ya me la sé Por el faraón están todos comentando, quién fue el primero que le dio break Dicen que es el Daddy Yankee de Perú, quién fue el estúpido, que dijo eso Ninguno tiene la actitud, las ratas se ponen locas cuando ven el queso Soy la voz con peso, si la gente no habla, voy a hablar por todos ellos Conmigo ven el destello, mi flow es de otro planeta, con mis barras solo se estrecho Después de toda la mierda que hablaste de Anuel, se la mamaste de Puerto Rico el maleante Y terminaste siendo todo lo que a los artistas le tiraste Este tipo se puede creer en una película que no es cierta Y si, a mi me parece cool que lo hayan ayudado yo Me parece sumamente cool M The King of Music Argentina, perro Yeah M M M M M M M M Gracias.